Pues Eris, vamos a continuar con el programa, si te parece, y nuestro tercer invitado de esta mañana también es alguien de casa muy especial, que si no me equivoco es la primera vez que nos hace el favor de acompañarnos, si nos quieres platicar de quién se trata. Así es, Bernie, fíjate que en las encuestas, literalmente en las encuestas, la gente pidió que este compañero estuviera con nosotros encerca de ti y nos viene a platicar de un tema súper interesante, pero te cuento un poquito de él. Tú seguramente te has dado cuenta que este señor tiene un gusto increíble por la actuación. No, casi no se le nota. Específicamente el teatro y la comedia y en sus años mozos estudió actuación, casi no se le nota, ¿no? Fíjate que lo que sí casi no se le nota es que es exatleta de alto rendimiento de la ULAM. Es que o eres chistoso o tienes un cuerpo súper atlético. No se puede todo en la vida, no se puede todo en la vida, entonces, pero no, ya se está poniendo más fit. En esta pandemia le está cayendo bien. Este ha sido viajero de mochila y lector ha sido de Mafalda, me confieso que a mí también me gusta. Fíjate que fue bicampeón de básquetbol en torneos de KIO con el equipo de KIO Bolastos, ya saben de quién estoy hablando. Así que, bienvenido a nuestro querido Marco Saenz, director de riesgos y control interno de KIO Networks. Marquito, qué gusto tenerte con nosotros. Hola, ¿cómo están, Erick, Erick? Gracias. Hola, bienvenido. Qué gusto que estés por acá con nosotros. Ahí vamos bajando con volvernos a ser atletas. Ahí vamos, poco a poquito. Muchas gracias por la invitación. Yo, efectivamente, es la primera vez y muy agradecido de que me regalen ese ratito. Muchas gracias. Qué padre. Qué bueno. Pues mira, Marco nos viene a platicar de un tema muy interesante. Sí me escuchan bien. Muy interesante acerca de los libros y un tema muy particular. Yo no sé si tú has escuchado de los Ex Libris Berni o alguien de nuestra audiencia ha escuchado de los Ex Libris. Y es justo lo que Marco nos viene a contar. ¿Qué son los Ex Libris, Marco? ¿De qué estamos hablando? A ver, cuéntanos. Es una cosa increíble. Todo nace por una afición, Erick, a la lectura y al tratar de encontrar, por ejemplo, gente como Héctor Cárdenas, que dices, este cuate, qué detergente lo patrocina, ¿no? ¿Qué lee? ¿De dónde se instruye? Ves a los Napoleones de la historia, ves a los líderes de la historia, ves a Rockefeller, a los Sergios Rosengaos. Bueno, afortunadamente, Sergio es un lector activo, pero el cuate dice, estoy leyendo esto y empieza a volantear los libros, ¿no? Para que todos podamos adquirir el mismo nivel de conocimiento. Pero mucha gente empezaba a tener su necesidad de decir, este libro es mío y esto es lo que yo quiero. Y entonces, cuando empiezo a ver literatura, principalmente de un cuate bien loco que se llama Adolfo Hitler, yo decía, este cuate, ¿de dónde saca esas ideas? ¿De dónde saca la visión? ¿De dónde saca? Y me puse a investigar qué leía. Y cuando llego a ver su literatura, un día me encuentro con un sello, pues en la portada propiamente de este libro, y el sello decía Adolfo Hitler, ¿qué es eso? Y cuando me puse a investigar, resulta que Ex Libris significa entre libros o entre los libros de. Y yo dije, esto lo que significa es, es la biblioteca que le pertenece a. Entonces dije, órale, pusieron un dibujo muy loco, Chobana, ahorita les traigo una presentación para que veamos. Ajá. En donde todas estas personas, a mí me interesaba saber qué era lo que ellos les metían. Y entonces me di cuenta, sin investigar qué era esto de los Ex Libris, y me di cuenta que mucha gente con grandes dotes, con grandes historias, tenían Ex Libris. Y también te das cuenta de que esas pequeñas obras de arte, porque eso es lo que son, al rato parecían competencias, ¿no? Y era ver quién tenía el Ex Libris más elaborado, el más padre, el más original, el más... Y entonces, así muchas organizaciones empezaron a encontrar bibliotecas que se perdían en las persecuciones y en las guerras. Llegaban las guerras y la gente lo que quería era gobernar. Entonces llegaban los gobernantes, los que ganaban la batalla, y era abrazar con el conocimiento de la gente, con sus historias, con sus bibliotecas, quiénes son los líderes, los nobles, y sobre ellos se iban. Y en aquellas épocas, cuando los inculnables, cuando los libros nacían de las imprentas originales de Gutenberg, pues la gente quería tener ese sentido de propiedad. Y entonces llegaban los gobernantes y desaparecían esas bibliotecas, los quemaban o secuestraban ese conocimiento para ver dónde estaban parados. Entonces empieza la gente a marcar sus bibliotecas con estas cosas, y fue la manera en la que ciertas organizaciones, unas secretas, unas no tan secretas, como los mazones, como la Rosa Cruz, los Illuminatis, y todas estas organizaciones que menciona Dan Brown en sus libros, que crean que sí existen. Y gracias a estos cuates que estudian tanto esos temas, te das cuenta de que sí existían bibliotecas recuperadas, y que tenían colecciones enormes de bibliotecas, de grandes gobernantes, de grandes personajes. ¿Les quiero enseñar un poquito? Sí, a ver, enséñanos. ¿Quiénes eran? Más o menos, ¿qué tenían estos cuates? Sí, voy a compartir mi pantalla. Es un tema que es maravilloso. Ahí se ve. Bueno, a mí me apasiona un poco. Nada más para entender bien los fragmasones y los Illuminatis y los Rosacruces, ¿eran los que iban por estos libros como a juntarlos, a rescatarlos? Estas logias y estas organizaciones, Eli, se dedicaban a conocer más. Lo que hacían eran gente estudiosa que quería descubrir los grandes secretos de la ciencia, cómo convertir el plomo en oro, el secreto de la eterna juventud, el conocimiento absoluto. Entonces, ¿cómo adquieres conocimiento? Pues iban y perseguían los escritos de toda esta gente para ver los científicos que habían hecho. Pero este sentido de propiedad existe. El primer vestigio de Ex Libris que hay es de Amenhotep III, en el siglo XV a.C. Este cuate tenía una especie de sello en una placa de barro y todos esos papiros los marcaba con esto, bien hecho. Después, varios, varios cientos de años después, viene Hildrán Blandenburg, que es un alemán, que dijo, yo quiero recaudar todo el conocimiento del mundo y todos mis libros van a tener esta marca. Y diseñó ese ángel, que después era intervenido manualmente para pintarle las alas de verde y rojo. Bueno, y así empezaron estos Illuminatis a hacer y esta gente a hacer sus bibliotecas. ¿Cómo se hacen? Eran sellos de madera, eran broqueles para tener relieves en el papel. Hoy ya son sellos de goma, ¿no? Como los de pagado en las tiendas, pero con dibujos pares. Ahora, pues más o menos se ven así. Por ejemplo, aquí traemos dos mazones, donde ves toda la simbología mazona en estos dibujos. Y el priorato de Sion, ¿se acuerdan? Que eran cuates que querían cuidar el santo grial y donde decían que la ciencia y la religión eran hermanas. Pues vean cómo simbolizaban ellos estas cosas. Pero les tengo una preguntita a la gente a ver qué opinan. ¿Quién creen que sea el coleccionista más grande de estas excentricidades y de estas cosas? ¿Al día de hoy? Hay un gran recaudo. Ahí tienes la pregunta, Marco. ¿Quién tiene la colección más grande de libros exlibris? De libros exlibris e incunables, ¿no? Los que se ponían originalmente de las imprentas de Gutenberg y que tienen estos exclibris. ¿Quién creen que sea la gente que más tiene? Bueno, pues es un hobby un poco exótico, pero pues también un poco, pues sí, del conocimiento. No sé, está dura esa batalla, ¿eh? Yo digo, ya tenemos ahí uno que en paz descanse, pero pues seguramente como tenía Neverland, podría tener una biblioteca enorme escondida abajo de Neverland. Sí, sí, sí. O estos magnates también, ¿no? También pueden. O los magnates. Exacto. Las colecciones. Necesitas algo de capital para tener esa librería. A ver, ¿qué opinan los estudios? ¿Quién creen que sea el coleccionista? A ver, ¿qué dice la gente? Pues mira, dice la gente. Mira. Mira, si quieres leerla, Marquito. Ahí la tienes en la pantalla. Sí, claro. Mira, dice la gente, el 61% dice que el Vaticano, el 82 personas, el 21% dice que Bill Gates, que no me extrañaría tampoco. Y hay mucha gente que dice que Carlos Slim, qué padre que a un mexicano lo consideren con tan buen nivel de literatura. Pero la gente tiene mucha idea. Es verdad. El Vaticano tiene esta gran colección y les quiero enseñar una foto que no sabe. Cien kilos dijeron que... Tan maravillosa es, Marquito. Bueno, muchísimos más de cien, pero... Exacto. No, es tan equivocado. Pues aquí está la colección, es grande. Imagínense que el pasillo de esta biblioteca, que se llama la Cámara de las Maravillas, y este es el Salón Sistino de la Cámara de las Maravillas, y esta es la Biblioteca Persona y del Papa. Hasta el siglo XIX, casi XX, este pasillito de 70 metros cuadrados, imagínense, Torre Centrum parada, es lo que medía esta biblioteca hacia costados, y recorres todo ese largo del edificio de Centrum, lleno de pisos y pisos y pisos de libros. Hoy están digitalizando, son 80 mil ejemplares los que están expuestos, pero muy pronto viene acceso al público. Mucha gente va a la Capilla Sixtina, y cual que este salóncito que está junto, es igual lo más imponente que la iglesia, es una cosa muy interesante. ¡Guau! Pues para los que tengan oportunidad, cuando podamos dejar de ir a visitar el Vaticano, pues no olviden pasar por aquí, que esto sí vale la pena. Ahora, hay rumores de que existe el Salón Oculto, donde ponen libros que nadie, nadie, nadie tiene acceso más que los analistas vaticanos, es una cosa muy interesante. Ahora, les quiero enseñar, las bibliotecas también existen, y hoy tienen los libros. Si uno va a la Biblioteca Pública de Nueva York, se va a encontrar con el ceguito este que está abajo a la izquierda, en todos los libros que me saquen. Y hoy sirven para recordar a la gente, este libro no es tuyo, regrésalo. Entonces, está la Biblioteca del Instituto Nacional de Estudios de la Revolución Mexicana, puse un ejemplo de la Biblioteca de Adolfo Hitler, y quiero que le demos un recorrido un poco, algunas de los libros. ¿Estamos? No sé si me acuerdo. Está, por ejemplo, el de Rockefeller, que si se fijan, es mi libro, y Let There a Delight at my price per gallon. Él hablaba de que él iba a poner el precio del galón de petróleo, que la luz de la gente iba a tener en su precio. También está el de George Washington, para que vean que el de abajo a la izquierda es Pablo Picasso, que era una palomilla ahí. Walt Disney era un gran legor, Mussolini. Hay una serie de símbolos donde uno identificaba estas bibliotecas, que son muy obvios, como el de Sigmund Freud, que anda con gente encuerada por todos lados. O uno de nueva, que es el del doctor Rudolf Newman, que fue el primer científico en estudiar la bacteriología de la fiebre amarilla. A la fecha, para los estudios de la pandemia, siguen usando Matazel. Está Ile Pavarotti, que es una cosa maravillosa, que es un gordo comiéndose a un ruiseño. Ruiseñorendo. Y el de hasta abajo. Es... 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 Y tenemos el libro más inspirador. Walt Disney, Disneyland, aventó una convocatoria en 2017, para hacer Ex Libris específicamente, basados en el libro de la selva. El escritor del libro de la selva, hizo el Ex Libris, es de su biblioteca personal, el que está en la parte inferior izquierda, que es el elefante este, era un pati-kri-du. Bueno, era inglés, pero... Pero... De padres indúres. Y... Y estos son algunos de los... Más de 1270 resultados, que llegaron de Ex Libris, inspirados en el libro de la selva. Y pues, ¿Qué me dicen de estos dos? Marquito, había... O sea, de acuerdo a lo que nos has estado platicando, entiendo, que había, pues, épocas en donde no había imprenta, ni nada de esto, pero ya estaban estos sellos. Y había unos a color. O sea, había artistas que los pintaban, o sea, artistas particulares que pintaban estos sellos. O sea, famosos, pues. Exacto. Los... Los grandes nobles, este... Querían tener todos sus sellos en biblioteca. Había gente que contrató a Picasso. Hay familias que contrataron a Goya. Hay familias que contrataron a estos grandes pintores de época, algunos renacentistas, este... Para hacerles los diseños de esos Ex Libris. Y estos cuates tallaban los broqueles y los sellos familiares. Y después los tenían que intervenir a mano. Entonces se encontraron muchas bibliotecas familiares con cosas que ni te imaginas, pero que en una subasta, imagínate un Ex Libris diseñado y pintado a mano por Picasso. Cuanto de verdad es cosa. Bueno. Y había un par de familias españolas. Así es. Exacto. Exacto. El valor que tenían, ¿no? Oye, y ya pues con todos los libros digitales y todas estas cosas, este misticismo de los sellos y los Ex Libris, pues se pierde, ¿no? Pero digo, afortunadamente todavía hay una cantidad de... Pero existe. Ajá. There's enough for that. Yo creo que viene una tendencia de algún sello digital o algo así. A la fecha la mayoría de la gente sigue prefiriendo leer hard copy. Les gusta el olor de los libros. Les gusta tener... Traen también un par de muestritas de Ex Libris originales. A ver. Uno es... Este... Miren, este es un libro que se llama Hitler Publicitari Machine. Hijo Marbella, ya me estás preocupando con... Con propaganda. Ya me está preocupando Marco. No, te voy a decir... Justo especial hacia don Hitler. Te voy a decir, lo que me interesaba mucho de este cuate es que era el maestro de la propaganda. Lo único que hacía muy bien era venderse. Y entonces me encuentro con este libro, que se trata de cómo se vendía y toda la bola de cosas que hacía. Pero me encuentro... Aparte fue esto en una historia de terror. Ya contaba... Si se fijan, el Ex Libris de este libro, yo dije, ay, mira, qué padre, tiene una cruz en medio, era un güey cristiano. Pues no. Resulta que los kanjis son chinos y estos significan nazi. Y si se fijan, son dos suásticas cruzadas entre sí. Sí. Entonces, pues este libro le perteneció... Esta es una edición de los 70's. Alguien en el 78 compró este libro y lo puso en su biblioteca y este cuate era un chino. Y... Y... Órale, lo que hacía este cuate, lo que admiro yo de Hitler, justo es eso, la propaganda y cómo se manejaba en imagen. Ya. Y bueno, pues al resto de mis amigos, si alguien tiene un libro que tenga este sello, este es mi Ex Libris. Y son mis sellos de mi biblioteca personal. De Marco Sáenz. De vuelta a la luz. Pero si te has llamado, ¿no, Marquito? No, este no. Estos ya son sellos de tinta azul. Lo que pasa es que mi sello es... Es este... De colchón azul, es un sello de goma. Este es un libro que me regaló una persona muy querida. Es una edición en francés del principito. Y así tengo muchos de mis libros con esos sellos. Es de verdad súper padre todo lo que nos has contado. Y además, pues estamos de alguna manera pues fomentando la lectura porque a mí sí me da mucha curiosidad ahora no solo leer, sino ir a buscar un libro con Ex Libris, con un sello de estos. Pero pues también este tema de leer, ¿no, Marquito? ¿Qué consejo le das a todos los kios? ¿Cómo pueden los que no les gusta tanto y les da un poquito más de flojera para que lean? ¿Qué consejo le das? Yo creo que un punto muy importante para la lectura es el espacio. Necesitas un espacio que estés tranquilo, que estés relajado, donde puedas tener privacidad, donde puedas estar contigo mismo, y disfrutar tu lectura. Y pues bueno, les agradezco mucho que me hayan invitado, les agradezco el tiempo. No, al contrario, porque pronto estar viendo en el recinto de la lectura. Cuídense. Pues muy bien, Marquito. Muchas gracias, Marquito. Y qué bueno que estabas en un espacio muy, muy relajado. Nosotros solo veíamos relajado al señor Sainz. No había que interrumpirnos. Muchas gracias. Gracias, Marquito. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Al contrario. Gracias, Marco, por habernos acompañado. Ya decía yo, Erick, que desde que empezamos a hablar con Marco se escuchaba como eco. Sí. Y luego estaba así como en un espacio pequeñito. Pues mira, estaba en el recinto del lector.